Incluso el pensamiento de Peña Gómez, por ejemplo, está ahí, como tal, como socialdemócrata. Peña Gómez se le reconocía en el país y en el mundo como el socialdemócrata. Es reinsertar en el debate público y defender en la agenda pública la socialdemocracia como el mejor sistema político, económico, social para que la sociedad avance. Nosotros tenemos que lograr acercarnos a los otros países que están muy por encima en relación al PIB de transferencia a los gobiernos locales. Nosotros estamos en unas posiciones no buenas, no ventajosas. El proceso electoral que vivimos en República Dominicana, en este caso, este año 2024, presidencial, y congresual para mayo próximo, el 19, es un proceso que todavía uno siente que está un poco frío. Pero de todos modos hay activismo, hay gente que se va calentando poco a poco. Y una de las organizaciones que ha estado activando con más fuerza no es precisamente una organización tradicional. Hemos visto las actividades formativas, de debate, que está realizando articulación democrática, que es un conglomerado de gente más cercano, digamos, a la socialdemocracia y a un concepto de política fundamentado en valores y principios democráticos que hacen falta para la sociedad dominicana y para los partidos políticos, incluyendo el PRM como partido y partido de gobierno, el PLD como partido que salió del gobierno y como fuerza opositora, fuerza del pueblo como organización nueva, y todas las demás organizaciones alternativas y que tienen propuestas distintas electorales, son nueve los candidatos a la presidencia de la República. Hemos invitado a uno de los gestores de articulación democrática, Domingo Matías, es conocido básicamente como un municipalista, tiene además una función de administración en el municipalismo, digamos, a través del Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo, y le agradecemos a Domingo que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre el proceso electoral y la política. Uno siente que los políticos tradicionales, digamos, que ya no están como en vigencia, nos hemos olvidado de Balaguer, Bosch y Peña Gómez como los últimos políticos, digamos, tradicionales de República Dominicana. La política ahora se hace con menos lealtad, con menos profundidad, hay cosas que se dicen, se plantean. Domingo, en articulación democrática, vamos primero a definir, un poco a presentar también y decir de qué se trata la articulación democrática y quiénes han apoyado la iniciativa que se ha puesto en marcha desde hace tiempo, buscando fortalecer la vigencia de la socialdemocracia como concepto político en República Dominicana. Bien, gracias de nuevo por acá. Me siento bastante cómodo cuando vengo a acento. Articulación democrática es un movimiento sociopolítico, a veces hablan de movimientos cívicos, no, un movimiento sociopolítico, no electoral ni partidario, que aglutina a un conjunto de sectores, de partidos y de sociedad civil, personas que no participan en sociedad civil, porque ¿qué es lo que ocurre? Y que buscamos insertar la socialdemocracia en el imaginario social, en la sociedad, los principios y los valores de la socialdemocracia, siendo la socialdemocracia un sistema político, económico, social, una ideología económica, social, política, cultural, que tiene como propósito que la gente viva bien, para decirlo de esa manera y no asume un lenguaje muy técnico. Que la gente viva bien. Viva bien, dirán en otros países, el buen vivir. El buen vivir, eso implica seguridad, eso implica empleo, eso implica alimentación, salud, libertad, justicia social. Y en medio de todo eso hay sujetos, las mujeres, que las históricamente excluidas, las personas con discapacidad, los envejecientes, minorías sexuales, y hay una serie de temas que son muy del siglo XXI, aunque se insertaron desde la revolución industrial, en el siglo XIX, XVIII, como el tema del cambio climático. Cambio climático. Que tiene un gran impacto en la protección del medio ambiente, la igualdad de oportunidades. Entonces, en medio de la campaña política, uno observa que los temas de la socialdemocracia no están siendo debatidos. Entonces nosotros planteamos de qué es necesario insertar ese discurso, porque hay gente en partidos políticos, que quieren hacer vida en los partidos políticos, pero no encuentran a quién debatir. Sí, así es, es tan pobre la situación del debate político. Sí, pero son muchos que hay en los partidos. Incluso el pensamiento de Peña Gómez, por ejemplo, está ahí, como tal, como socialdemócrata. Peña Gómez se le reconocía en el país y en el mundo como el socialdemócrata. Y defendía mucho de todos los principios. Pero también hay gente en sociedad civil que no quieren hacer vida partidaria, pero sí quieren hacer política. ¿Y cómo es posible querer hacer vida política y no partidaria? Es decir, desde los partidos no nos interesa, pero desde una organización como Articulación sí. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre Articulación Democrática y un partido político? La diferencia es que en el partido político tú te inscribes, tú te juramentas y tienes que guardar fidelidad a las decisiones que toman en ese partido. En Articulación Democrática es abierto, es plural, tiene independencia de criterio. ¿No hay centralismo democrático? No, entonces... Porque, por ejemplo, los partidos tienen un sistema de articulación y es, por ejemplo, ese es el valor del centralismo democrático. Las decisiones se toman por mayoría. Sí, pero la diferencia también está en que esas decisiones por mayoría responden también, en muchos casos, no a decisiones democráticas. También, ¿sí? Porque los partidos tienen que fortalecerse internamente en la cuestión de la democracia. Bueno, también se puede decir, a propósito de lo que tú dices... Perdón, y te iba a decir que nosotros no buscamos ir al poder. Un partido político busca ir al poder. Ah, ah, ¿y entonces para qué la política? No, no, para... ¿Un organismo sociopolítico? No, para incidir, influir en las buenas decisiones enfocadas hacia la socialdemocracia. Porque si nos interesa asumir el poder como estructura, ya somos un partido. Entonces, esa es una gran diferencia, pero... Para influir en la política y no llegar al poder. Y no llegar al poder. Para influir en las buenas decisiones. Y las buenas decisiones articuladas con los principios de la socialdemocracia. Un joven me preguntó en la UAS. Hicimos un encuentro en la UAS, un debate muy bueno con estudiantes de sociología. Y él tenía una diferencia con articulación democrática. Él no la dijo. Pero quizás tenía que ver con tres causales, con LGBT, tema migratorio. Algo por ahí era. Entonces, él preguntó. Y si yo tengo diferencia con alguno de los postulados que ustedes plantean. ¿Yo puedo estar en articulación democrática? Y yo le digo, sí, tú puedes estar en articulación democrática. Porque si te negamos el derecho a participar, entonces estamos negando un derecho a la participación, a la pluralidad. Y te estamos cercenando a ti en términos ideológicos. ¿Y cómo se manejan entonces las diferencias? Para adoptar posiciones públicas de buen gobierno, por ejemplo. Nadie está obligado a adherirse a todo, como toda la vida. En una familia nadie puede asumir todo lo que el papá o la mamá decide, los hijos, ni la pareja puede. Se adhiere con lo que se identifica. Ahora, se va a adherir con lo que se identifica en función de que hay que garantizar los derechos de la gente. Pero la gente va a la política y por eso llega incluso a los partidos buscando posiciones y buscando influir, como plantea articulación democrática, pero también desde posiciones públicas, cargos públicos, por ejemplo. No, claro que sí. Y articulación democrática tampoco aspira a cargos públicos. No, no es para negociar cargos públicos. No es para negociar candidaturas ni cargos públicos. Porque entonces estaríamos reproduciendo lo que está ocurriendo. Todos estos movimientos que se dan, de partidos, apoyando, así y ya, que en la mayoría de casos es para que le den los cargos públicos. No, la articulación democrática, hay grupos que estamos en gobierno. Ya. Y hay otros que no están en gobierno. Pero son individualidades. Entonces, sí, hay gente que está en partido, hay gente que está en partido que no le interesa el gobierno porque le interesa la política. Entonces, es una diversidad. La articulación democrática es una amalgama social, política, enfocados, eso sí, en los derechos. Ya. ¿Y qué diferencia hay de articulación democrática con una congregación cristiana, por ejemplo, una iglesia? Porque ahí la gente no va a buscar un cargo para la presidencia de la República y para el Congreso, pero influyen cuando hay un tema que a ellos les importa. Ellos van y protestan y se mueven y sugieren. Sí, la iglesia. Por ejemplo, el tema de las tres causales es un tema presente, vigente. El tema del aborto es otro tema que igualmente vinculado. El tema de qué se divulga a través de los textos escolares, por ejemplo, el Consejo de Educación, libros de texto, todo eso importa a las iglesias, y quieren imponer su punto de vista. Sí, eso es parte de la visión autoritaria de ciertas iglesias, porque no todas las iglesias son homogéneas también. Incluso hay iglesias en República Dominicana y iglesias en Estados Unidos de las mismas denominaciones que tienen diferencias, por ejemplo, y dentro de la iglesia, que siguen dogmas. Nosotros no somos dogmáticos, ni tenemos por qué serlo, creemos en el Estado laico. Entonces la laicidad es parte de la modernidad. Pero la política de hoy toma muy en cuenta el pensamiento religioso y la vocación de fe de la gente. Por ejemplo, Donald Trump ha variado ahora como precandidato, casi candidato republicano a las elecciones en Estados Unidos. y al finalizar todos sus discursos políticos, él hace una oración de unos 10, 15 minutos. Y él promueve la Biblia y vende Biblia. Está como una vocación hacia una religión. Y la gente ora y la gente cambia de actitud cuando él comienza esa última parte. Sí, lógico. Ya, la parte de la fe, dice. Porque Donald Trump, en la expresión... Pero él ha tenido un matrimonio, él ha tenido... hay muchas cosas. Ha sido acusado de violación sexual, hay tantas cosas. Pero él no es un pastor evangélico, pero funciona como si fuera un pastor. Donald Trump asume los temas religiosos como una oportunidad para ganar el mercado electoral. Eso es oportunismo político. Exactamente. Desde tu criterio. Sí, eso es así. Pero hay mucha gente que está dispuesta a hacer eso también. Y aquí lo hacen también. Y en República Dominicana también. Y en Brasil, Bolsonaro es producto de eso. En Brasil, tiene esa concepción. Entonces, la extrema derecha está más articulada que nunca. Bueno, aquí hay un candidato presidencial de generación de servidores que vincula mucho la política con la fe, con la iglesia. Sí, que es una gran contradicción, porque somos un Estado laico y tú vas a tener a alguien que va a imponer determinadas concesiones religiosas. Nosotros no creemos en eso, de que el Estado tiene que estar mediado por concesiones religiosas. La socialdemocracia entiende el Estado como laico. Ya. Como laico... ¿Y cuál partido es más cercano a la socialdemocracia en República Dominicana, de los que están en el ambiente político? Déjame decirte, déjame decirte, que una cosa es la filosofía del partido. Por ejemplo, el PRM se define como partido socialista-democrático. Y hay mucha gente que cree en el socialismo democrático. Y su filosofía como tal, incluso Peña Gómez, era reconocido como socialdemócrata. Mientras que el caso del PLD lo veían como no la socialdemocracia y no la izquierda, antes del PLD llegar al poder, que derivó en otra cosa. Pero si tú te pones a analizar los programas de gobierno de la misma izquierda, de los que tenemos, son programas socialdemócratas. El programa de Petro en Brasil es socialdemocracia. ¿En Brasil o en Colombia? En Colombia. El programa de Lula es socialdemócrata. Incluso el de Evo, cuando fue presidente, y uno lo lee, es socialdemócrata. Aunque se define en algunos casos como izquierda radical, que es una diversidad que hay en América Latina de izquierda. Pero el concepto de izquierda, ¿tiene vigencia? Bueno, la socialdemocracia es izquierda, definida conceptualmente. Algunos dicen centro izquierda, porque, y lo es por los principios y los valores que defienden. Entonces, lo más avanzado que hay en el capitalismo es la socialdemocracia. Lo que más se aproxima al progresismo. Bueno, en los años 80 del siglo pasado, finales del siglo pasado, hubo un gran debate sobre el tema del socialismo y el comunismo, y surgió una corriente en Europa que se llamó eurocomunista. Era un comunismo europeo más socialdemócrata que socialismo radical planteado, como lo planteó Lenin en Rusia, o como lo planteó Stalin, por ejemplo. Y como lo plantearon los chinos con Mao Zedong, o los vietnamitas, por ejemplo, con Ho Chi Minh y compañía. O Kim Hing-sung en Corea del Norte. Hoy no hay país comunista. Ni lo habrá. Aunque se dice que es comunista, que China es comunista. No hay clases sociales. Bueno, es una etapa superior. En la definición exacta de la etapa superior, según la teoría marxista, después del socialismo. Incluso la socialdemocracia surge de una ruptura con el socialismo marxista. Sobre todo una ruptura en la concesión de las luchas de clases, pero no en los contenidos de los derechos. Eso se mantuvo en el tiempo. Y por eso, esa parte de la izquierda en la socialdemocracia, se mantiene en ese continuo histórico. Y los países más desarrollados hoy... ¿Es el PLD socialdemócrata? En su definición, no. En su definición no lo es. Y en el ejercicio del poder no lo fue. ¿El PRD es socialdemócrata? Es socialdemócrata en su definición. Ha aplicado parte de su programa de gobierno con socialdemocracia, pero tiene que profundizar más ese espíritu contenido en la socialdemocracia. Fuerza del pueblo, es socialdemócrata. Ellos se definen, según Wikipedia, como de izquierda. Pero un partido que niegue los derechos de las mujeres, en muchísimos temas de minorías sexuales... Se oponga a las tres causales. Exactamente, cómo tú lo puedes ubicar... ¿Cómo maneja la socialdemocracia el tema migratorio, por ejemplo? Por ejemplo, ahora Alemania está aplicando una nueva política, que es desincentivar, y en Alemania gobiernan los socialdemócratas, desincentivar todas las políticas internas del país que favorecen a los migrantes. Hay una... Con los flujos migratorios no se puede actualmente. El flujo migratorio está determinado por las dinámicas económicas. Mientras más desarrollo económico, más atracción, y el sector privado tiene responsabilidades en esa atracción. Lo que hay que avanzar es a la institucionalización de la migración. No puede estar la migración al margen de su institucionalidad. En Estados Unidos hay estados que fomentan la migración. Incluso no recuerdo en cuál estado es. Y la fomenta para ganar más dinero con los impuestos que pagan los inmigrantes. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, que han habido muchas políticas migratorias, muchas hay que ajustarlas, es complicado el tema, porque hay un flujo migratorio de Haití a Dominicana. Dominicana no es un país desarrollado, Haití es el país, los países más pobres del mundo, y esa presión va a seguir. Entonces tenemos que avanzar hacia regularizar el tema migratorio, definido por los especialistas en temas migratorios. Entonces lo que quiero decir es, tú tienes que determinar para qué es la migración. Pero te hago la pregunta sobre Alemania y su posición, porque la socialdemocracia ha ido como reculando en el mundo. Se está reduciendo significativamente su poder, su presencia. Solamente hay dos gobiernos en Europa socialdemócrata, gobernado por socialdemócratas, que es el gobierno de Alemania, muy débil por cierto, y el gobierno de España, con Pedro Sánchez, que incluso acaba de publicar un libro titulado Tierra firme, en donde él reafirma la necesidad de sostener el socialismo democrático, como opción. Sí, pero en el país nórdico también hay práctica, hay gobiernos socialdemócratas, que son los más avanzados. Entonces lo que está ocurriendo también es que existen corrientes muy fuertes de rechazo al tema migratorio de los inmigrantes. Entonces el sistema político quiere montarse en esa lógica del mercado electoral. Lo que ha ocurrido en España es muy desgarrador a nivel del PP, del PSOE, de Sumar, de Podemos, donde el tema migratorio siempre, siempre aparece. Pero desde mi punto de vista, quien impone la dinámica de los flujos migratorios es la economía. Eso, por más decisiones que tomen los gobiernos en el mundo, la economía va a terminar impundiéndose. Las fronteras son para las personas, no para el mercado. El mercado es el que domina en las fronteras. Incluso el mismo Simon Bauman, sociólogo, que escribió bastante sobre modernidad líquida, dice que todos los sólidos se están derritiendo. y los sólidos, esa solidez que había de los controles migratorios antes, eso ha ido desapareciéndose. En Costa Rica tenemos un 25% de Nica, de nicaragüenses, 25% de la población. Eso es mucho, pero nosotros hacia afuera somos el 25% de inmigrantes. Se nos olvida que somos un país de inmigrantes. Y tenemos una recesión de flujo migratorio que es necesario regular. Y la socialdemocracia tiene que darle respuesta al tema migratorio a través de la institucionalización, no del rechazo, no del golpeo, no de la violación de derechos humanos. Cuando hablamos de esto, inmediatamente aparecen lo que Bernardo Matías dice, los nacionalistas cibernautas, un artículo que escribió opinando sobre estos temas no desde el punto de vista de los derechos, no desde el punto de vista de la política, sino desde el punto de vista de las emociones. Porque yo digo, por ejemplo, en el caso de la patria, ¿qué es la patria? La patria hoy no es la patria del siglo XIX. Y no puede ser. Ahora, quien defiende la honestidad es un patriota. Quien defiende los derechos de sus ciudadanos que viven en esa patria, ese es un gran patriota. Quien defiende los derechos de las mujeres, ese es un gran patriota. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una pausa, Domingo, pero cuando retornemos, yo te voy a replantear la pregunta a ver si tengo una respuesta. ¿Cuál es el partido más socialdemócrata fiel de acuerdo a la concepción de ustedes en República Dominicana? De todo lo que existe. Pequeño, grande, alternativo, tradicionales o no. Volvemos en un momento en este diálogo con Domingo Matías de Articulación Democrática. ¿Cuál es tu valoración sobre los partidos políticos que están más próximos a la socialdemocracia en República Dominicana? No por definición estatutaria. Sí, exactamente. Lo que yo decía, tú puedes decir... Sino por concepción política en ejercicio, la práctica política. Lo que hacen, lo que dicen, sus congresistas, sus directivos, cómo enfocan en los problemas nacionales. En el ejercicio del poder no ha habido una aplicación en República Dominicana por parte de ningún partido de los principios de la socialdemocracia. No lo ha habido. Ahora, el partido que está en el gobierno ha tenido aproximaciones a la socialdemocracia en el tema que tiene que ver con derechos de las mujeres se ha avanzado. Aunque mucho no lo repite, pero el presidente Luis Abinader se ha identificado con derechos de las mujeres. Por ejemplo, la política de cuidado, una política clave. que las mujeres que están entre cuatro paredes atendiendo a su familia o atendiendo a otra familia o atendiendo a nuestra familia reciban la remuneración que corresponde. En los temas de las tres causales, es un discurso, pero ahí está el tema. El tema no es homogéneo, por lo que decía. Tenemos en el tema relacionado al cambio climático, el tema de la igualdad de oportunidades en los territorios. Aquí se ha avanzado mucho en que los presupuestos públicos no estén concentrados en los grandes centros urbanos, sino que haya un derrame del presupuesto de inversión pública en República Dominicana. La promoción de la participación social es un gran componente de la socialdemocracia. Aquí se ha avanzado también mucho en el impulso a estructura de participación social que está en los territorios e incluso tenemos que en el año 2023-2024 con participación de los actores sociales se está haciendo una inversión de 20 mil millones de pesos en los territorios. Y la socialdemocracia te plantea el tema de la participación social. Te plantea también el tema de la justicia independiente. Es decir, tú no puedes tener un ministerio público a imagen y semejanza del partido que está en el poder. La socialdemocracia cuando habla de la justicia lo enfoca en la justicia independiente y el actual gobierno ha estado planteando el tema del ministerio público independiente y en los próximos cuatro años debe aparecer. Otro aspecto que se discutirá en el tiempo es la reforma tributaria, la reforma fiscal progresiva, que es un tema también de socialdemocracia. Entonces, estos son temas que alguien podría decir, pero en gobiernos anteriores también se ha planteado. Por una cosa es tú plantear y otra cosa es ejecutar el asunto. Entonces, el gobierno actual duró dos años dando respuesta a crisis económica y dos años para implementar ya política socialdemócrata. Pero yo insisto, eso no significa que el hecho de que el gobierno dirigido por el PRM tenga alguna práctica socialdemócrata, para que sus estructuras sean totalmente socialdemócratas. Pero el gobierno y el partido que los sustenta, el PRM, se consideran peñagomistas y promueven la imagen de José Francisco Peña Gómez. Incluso en el PRM hay una escuela de formación política que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez. Y si hay un socialdemócrata histórico en República Dominicana, habría que decir que es Peña Gómez. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Incluso a nivel internacional se le reconoció como socialdemócrata. Incluso quien trajo el discurso socialdemócrata fue el PRD en su momento. Sí. Porque la izquierda estaba en el tema del socialismo, de izquierda, y el partido reformista era la expresión de la derecha. Como tal, era el partido represivo, autoritario, antidemocrático, no plural. los 12 años que no fueron de autorismo, fueron años de dictadura. Eso, en eso no podemos buscar el que España estive. El que se metía en política lo deterraban o iba a la cárcel o terminaba muerto. Eso es así. Diferente a los otros 10 años después que se instauró esa transición democrática en el año 78. Entonces, el PRD en su tiempo fue el que se identificó más con el discurso socialdemócrata. Pero el desafío y ese desafío que está en la articulación democrática es reinsertar es reinsertar en el debate público y defender en la agenda pública la socialdemocracia como el mejor sistema político, económico, social para que la sociedad avance. ¿El Congreso socialdemócrata? No. En esencia no lo es. Debería serlo. Aunque la mayoría de los miembros son del partido de gobierno que es el que más se acerca al discurso socialdemócrata. Exactamente. Entonces, eso es una discusión que hay que hacer con el nuevo Congreso. Que uno espera que el nuevo Congreso avance más a la socialdemocracia y la articulación democrática va más allá de la coyuntura electoral. Los avances del gobierno nosotros lo estamos defendiendo en articulación democrática porque han habido avances muy concretos. Pero el PRM como partido de gobierno se entiende que tiene una política legislativa que es la que transfiere, transmite, instruye a los legisladores. Tú puedes tener una política legislativa que no necesariamente en los procesos de concertación que se dan en el Congreso te lleven a decidir sobre esa política legislativa. Aquí también hay una situación del poder discrecional del legislador. La institucionalidad de la representación aquí está en desafío. Pero y no estamos y perdón que te Domingo que te lo planteé de este modo ante una situación de temor de los políticos de identificarse con lo que plantea la socialdemocracia. Sí, porque tienen miedo a defender los derechos sexuales. Sí. El derecho de la comunidad LGTB por ejemplo por plantearlo así las tres causales que son hasta Donald Trump la apoya en Estados Unidos pero aquí no ni los socialdemócratas y los que están más cerca de los socialdemócratas. Luis Abinader dice si yo estoy partidario en mi casa de las tres causales y Faride y Faride fue partidaria y Milagros Ortizbos pero los legisladores no tienen la misma postura. La política aquí tiene que conducir a investigar más porque aproximadamente el 80% de la población está de acuerdo con las tres causales cuando se le explica. Cuando se le explica. Cuando se le explica. estar con ellos que es la extrema derecha. Si es así incluso aquí se presta mucha atención a lo que se opina en Twitter a lo que se opina en una red social pero no se está investigando el nivel de identificación que tiene la población con estos fenómenos políticos sociales que estamos hablando y tú te preguntas también por ejemplo el porcentaje de personas que tienen acceso a redes sociales en República Dominicana en el caso por ejemplo de Twitter eso es mínimo lo que ocurre en Twitter la gente cree que está ocurriendo en el país y no es así y lo que ocurre en redes sociales no está ocurriendo en el país el país no lo está concibiendo entonces se monta en el discurso de la derecha negando el discurso de la sociedad democrática pero eso no es homogéneo como yo te digo y es un proceso en construcción y nuestra responsabilidad como corriente de pensamiento es influir para que esas concesiones vayan cambiando porque la sociedad será mejor cuando sea más socialdemócrata eso lo sabemos porque cuando tú tomas todos los indicadores de la sociedad democrática es para el tema del desarrollo de la persona hay varias cosas una es que muchos izquierdistas han pasado de ser de posición socialista a ser socialdemócrata esa es una y la otra es que muchos socialdemócratas han pasado de ser socialdemócratas a asumir posiciones de derecha que tienen cada vez más presencia más poder y mayor divulgación y difusión en la sociedad dominicana entonces tú no notas la diferencia entre el PRM fuerza del pueblo y PLD y PRD sobre cuestiones como tres causales como educación cuáles son los contenidos que se divulgan violencia de género por ejemplo los derechos de las mujeres incluyendo los derechos electorales y las cuotas positivas que se plantean para garantizar la presencia de las mujeres en las posiciones de cargo de posiciones públicas se tiene que estudiar más socialdemocracia si se tiene que estudiar más y la fundación Frederick Eber ha jugado un papel en formación en socialdemocracia porque yo le decía a una persona que estaba negando todos esos derechos y le decía y tú no eres socialdemócrata tú te juramentaste siendo socialdemócrata y la respuesta fue eso es teoría eso es teoría entonces hay que formar más sobre lo que es la socialdemocracia hay que influir mucho más y el tema del socialismo la socialdemocracia es socialismo democrático porque la esa ruptura que hubo con la teoría marxista a principio a mediados de la década del siglo XIX no fue que hubo un rompimiento con el socialismo el rompimiento fue con la concepción de clases sociales pero todo eso contenido del marxismo o la lucha de clases si la lucha de clases o la dictadura del proletariado eso se dio esa ruptura y hoy más que nunca por eso yo digo la sociedad democrática es el mejor sistema del capitalismo y a quienes y a quienes somos de izquierda quienes somos de izquierda y aquellos que son más de la izquierda es radical es decirle en el ejercicio del poder lo que es factible lo que es posible es la sociedad democrática no hay otras posibilidades incluso China que es yo lo decía China es un país capitalista dirigido por un partido comunista Vietnam es un país capitalista dirigido por un partido comunista pero cuando tú tomas todo y Corea del Norte no eso es una dictadura una dictadura que no tú puedes decir bueno pero Vietnam China es una dictadura y Cuba en el caso en el caso de Cuba es un sistema que tiene que producir ruptura con el esquema con el esquema histórico del siglo del siglo pasado pero es una dictadura o no lo es claro que si no no es es una dictadura es una dictadura desde luego es una dictadura porque alguien podrá decir pero se hacen elecciones si se hacen elecciones en Cuba se hacen elecciones ahora elecciones en una sola línea política entonces la sociedad no hay partido de oposición no 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 hay pueden haber movimientos sociales diversos movimientos políticos en territorio pero que respondan a la línea del partido y además las protestas son reprimidas de las mujeres de los religiosos de cualquier sector que no sean apoyo del gobierno pero eso no solamente ocurre en Cuba cuando Uribe ocurría en Colombia el capitalista no era socialista no era comunista y en Perú y Venezuela y Venezuela para poner un poco el tema de la comparación social demócrata y lo que ellos llaman en Venezuela el socialismo del siglo XXI del siglo XXI no es un sistema autoritario es un sistema autoritario autoritario pero no es dictadura yo no no es similar a lo de Cuba ni ni lo de Nicaragua es similar a lo de Cuba son procesos históricos que surgieron en condiciones diferentes pero en Nicaragua hay una dictadura si si y el nepotismo más vulgar del mundo está en Nicaragua ahora no es lo mismo Brasil que es izquierda México Colombia Guatemala es otra izquierda entonces no es igual no es igual no es igual son más social demócrata digamos México con Andrés Manuel López Ebrador y Morena Lula Lula en Brasil que es social demócrata Arce en Bolivia Correa en su tiempo como 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 presidente entonces la izquierda y eso es una riqueza que sea diversa ahora dice riqueza con autoritarismo no no señor son más social demócratas pero yo no yo no creo en que en los sistemas autoritarios desde luego pero si creo y El Salvador ¿cuál es tu interpretación del proceso político salvadoreño con el señor Bukele que acaba de ser reelecto dicen ellos con más del 80% de los votos yo sabía yo estaba pensando que tú me ibas a hacer esa pregunta si si la de Bukele si porque ha tenido una imagen a nivel de los sectores de derecha y él dice que él es de izquierda ¿tú has escuchado eso? bueno es que él llegó por el FMLN por el FMLN a la alcaldía de San Salvador que fue un desastre y el FMLN desapareció como partido si si se insertaron en el régimen de la corrupción y fue él porque le formó un nuevo partido si pero no eso es un sistema autoritario una democracia autoritaria no dictadura no no democracia autoritaria si porque no no es verdad que no hicieron elecciones ellos hicieron elecciones y él ha ganado su gran simpatía afrontando el principal problema que la sociedad salvadoreña tenía que era el tema de la delincuencia ahora eso es transitorio porque no está dando respuesta a los problemas estructurales en el Salvador hay muchos problemas en el sistema de educación los sistemas de salud los temas del empleo hay inflación pero el principal la principal bandera de Bukele es haber combatido la delincuencia y las maras y los establecidos sistemas de seguridad ciudadana si si por eso ese es su gran legado legado transitorio porque si tú no afrontas los problemas estructurales el tener gente encarcelado no te da garantía de construir riqueza y la satisfacción en la población te la da en la riqueza y en bienestar entonces si no hay bienestar eso es transitorio entonces tú vas porque no quiere decir que la delincuencia ha desaparecido en el Salvador incluso ya han migrado hacia Honduras las maras salvatruchas y la mara 18 la 18 y han migrado y están ahí eso es latente es latente y hay que esperar en el tiempo él está en una buena luna de miel ahora pero yo insisto desde el punto de mi enfoque sociológico si tú no afrontas los problemas estructurales las causas de la violencia de la delincuencia porque se está atacando el efecto no la causa eso no se sostiene en el tiempo algunos dirán de lo que nos están viendo pero este tipo es un iluso pensando en eso es el mejor presidente de América en este esquema de calificación de los gobiernos distintos que hemos tenido que estamos teniendo en este momento en América Latina y el Caribe me gustaría saber cómo se ubica desde tu punto de vista el gobierno de República Dominicana y el tipo de democracia que tenemos en República Dominicana es dictadura es democracia porque hay una comisión que anda ahora a nivel internacional es una tontería eso decir que aquí hay una dictadura donde tú tienes libertad de presión tienes libertad de los partidos tienes libertad de manifestación a mí me encanta ver la gente frente al palacio levantando pancartas porque se está funcionando la democracia y en presidencia recibiendo a la gente que van a proteger ¿qué dictadura? ¿qué dictadura? ¿cuántos presos políticos hay aquí? que me digan un preso político porque una dictadura hay presos políticos que van a decir que Jean Alain está preso bueno está en su casa tiene 6 mil millones de pesos sustraídos por el caso Medusa incluso nosotros seguimos con las rutas de la honestidad en articulación democrática que podemos informar sobre eso vamos a estar el sábado en San Francisco de Macorís 30 mil millones de pesos señores en todos los casos de corrupción que están en la Procuraduría se pudieron haber construido 25 mil viviendas con los 30 mil millones eso no tiene que ver nada con dictadura eso tiene que ver con justicia y justicia independiente porque lo que ocurre es que el gobierno pasado pudo haber tomado iniciativas y al contrario Pautos lo incentivaron te planteo la pregunta tenemos que hacer una pausa pero te planteo la pregunta en el sentido de cómo ubicas el sistema político dominicano con respecto a estos otros que acabamos de mencionar una calificación el sistema político dominicano no es una dictadura no es un régimen autoritario es una democracia es una democracia con expresiones dentro del socialismo democrático es una democracia que funciona la representación política es una democracia que funciona electoralmente incluso con mejoras sustanciales para bien del país con esta nueva junta central electoral es una democracia que sus cortes sus altas cortes han sido seleccionadas bajo criterio no de distribución de cuota por partido eso eso es eso es importante es una democracia en la cual tú tienes que los territorios están participando en las decisiones que se van tomando es una dictadura la única participación que hay de los acólitos a la dictadura en este caso es más diversa y estos señores esto no es sueño que yo estoy diciendo son cuestiones ahí concretas que se pueden rebatir pero la democracia dominicana es funcional es funcional funcional y hay que dar salto desde luego para seguir consolidándola para seguir fortaleciéndola bien vamos a hacer una pausa en este diálogo con Domingo Matías de Articulación Democrática una organización que ha estado promoviendo ideas para el debate político en República Dominicana retornamos en un momento con la última parte de esta conversación Domingo para seguir un poco aterrizando en el caso dominicano me gustaría saber tú acabas de decirme que los municipios los gobiernos locales participan en las decisiones gubernamentales de políticas que se ponen en funcionamiento ¿cómo se sustenta eso? ¿cómo tú puedes demostrar que lo que tú me estás diciendo es correcto? sí siempre es bueno hablar con indicadores los municipios más carenciados social y económicamente han estado participando recibiendo financiamiento no el financiamiento normal sino extraordinario por decisiones de la gente para que hagan esa inversión 400 millones de pesos a través del fondo de cohesión territorial el fondo de cohesión territorial eso es del ministerio de economía planificación y desarrollo tenemos 4 mil millones de pesos a través de la liga municipal dominicana que tuvieron soportado en demanda de los propios alcaldes pero a nivel de la ciudadanía también se logró incorporar al presupuesto nacional en el 2023 y este 2024 unos 20 mil millones de pesos decididos con participación social y eso va directamente 20 mil millones 20 mil millones a los municipios y hoy ahora mismo se están desarrollando procesos consultivos en las 31 provincias para eso es vía los presupuestos si y ahora mismo por ejemplo se empezó esta semana de lunes a las 31 provincias con los consejos de desarrollo provinciales definiendo las prioridades hacia el 2025 nosotros estamos hemos mejorado el ranking de participación en los presupuestos a nivel mundial y hay presupuesto para los consejos de desarrollo porque los consejos de desarrollo provinciales no reciben presupuesto es el órgano que define la política y le da seguimiento a la política no ejecuta porque quienes ejecutan son las sectoriales entonces están funcionando los 31 consejos de desarrollo provinciales y casi 100 consejos de desarrollo municipales ahora ¿cuál es el desafío que hay que mejorar las condiciones financieras de los gobiernos locales? nosotros tenemos que lograr acercarnos a los otros países que están muy por encima en relación al PIB de transferencia a los gobiernos locales nosotros estamos en unas posiciones no buenas no ventajosas se está planteando en el nuevo programa de gobierno ¿cuánto se está aportando a los municipios desde el presupuesto nacional en relación al PIB? ¿el 2.5? no en relación al PIB es menos de 1 menos de 1 menos de 1 del PIB porque una cosa es del ingreso corriente es diferente porque la gente dice la transferencia a los municipios en relación al PIB no no es así que se calcula nosotros lo calculamos los municipalistas pero en función al ingreso corriente la transferencia cuando se suma todos estos recursos que yo te estoy diciendo ha aumentado pero cuando se se califica en función del ingreso corriente necesita aumentarse entonces se está planteando una reforma porque aquí hay unos impuestos de vocación municipal que no los cobran los gobiernos locales incluso el mismo partiendo de la concesión de la sociedad democracia la sociedad democracia concibe que la descentralización del Estado mientras más descentralización más desarrollo humano hay porque el desarrollo ocurre donde vive la gente en el territorio entonces por ejemplo el impuesto a la propiedad inmobiliaria la mayoría de los países del mundo es de los gobiernos locales aquí lo cobra el gobierno central entonces aquí es una reforma incluso si se logra que transferir el impuesto a la propiedad inmobiliaria a los gobiernos locales estarían recibiendo el 50% adicional de lo que reciben hoy solamente con ese impuesto incluso incrementándose porque si le transfieren a los gobiernos locales ellos van a ir a cobrar más a quien tiene que pagar aquí hay como una cierta pereza fiscal pero en el caso de los gobiernos locales es verdad que necesitan un mayor fortalecimiento pero hay muy poca supervisión y hay un problema de corrupción en los gobiernos locales que no está a la vista del conjunto de la sociedad y del ministerio público y entonces se ve solo la corrupción en el gobierno central pero y localmente recuerdo que ya que en paz descanse doña Eliseloz Marte de Barrio dijo que con el gobierno con la corrupción en los gobiernos locales se podía construir una nueva república dominicana que en paz descanse pero eso fue una exageración también porque el gobierno nacional en ese momento podían construirse 10 repúblicas dominicanas por corrupción entonces a veces se quiere cargar el dado al más débil que es el gobierno local yo como municipalista yo escuché eso y emití ese mismo ese mismo juicio verdad si hay corrupción claro que si la corrupción es a veces como se dice que es insoportable que unos niveles no están así porque los gobiernos locales son muy diferentes si pero se alega siempre la falta de recursos si pero y es manejado el gobierno local muy arbitrariamente porque hay alcaldes que ni siquiera toman en cuenta el consejo municipal pero te digo que si hay corrupción y hay mucha corrupción pero la corrupción no es homogénea no es homogénea no todos son iguales incluso a 10 tamaños y la sociedad dominicana tiene que ir en la línea de hacer verduría social en estos días la dirección de compras y contrataciones le negó aprobarle un contrato de 6 mil millones de pesos al ayuntamiento de Santiago 6 mil millones de pesos porque es mucho eso es mucho dinero en relación al presupuesto propio pero por eso te digo no es un problema solo de que hay poco dinero sino que la forma en que se maneja el gobierno local yo lo que digo es que hay municipios que hay pocos dineros por ejemplo hay municipios que te manejan en el mes 1.2 millones de pesos para nómina para servicios para todas esas cosas entonces y si una parte de eso se va en corrupción un municipio que está colapsado ahora aquí hay municipios yo puedo mencionarte uno y no quiere decir que ese que ese solo pueden haber más pero el ayuntamiento de La Vega es un modelo en estos temas hay más pero te estoy diciendo uno bueno tú puedes tener el de Bánica que la alcaldesa sacó 80 y pico por ciento y el de La Vega sacó un alto porcentaje casi 80 por ciento 30 y pico por ciento y hay más hay más el de Bonao que sacó bastante pero el sacar mucho voto no significa que tiene una relación directa con la con la transparencia pero a veces se magnifica mucho el tema municipal insisto hay que mejorar tiene que haber régimen de consecuencias la sociedad tiene que vigilar más vigilar directamente en el municipalismo se entendería mejor la socialdemocracia en la práctica en esos gobiernos locales ya que la socialdemocracia estimula la descentralización yo entiendo que sí que es una gran oportunidad para los gobiernos locales impulsar política de inclusión social por ejemplo la persona con discapacidad es un tema de socialdemocracia de inclusión tú tienes que garantizar a la persona con alguna discapacidad la movilidad urbana por ejemplo el hecho de que el PRM haya ganado más municipios que todos los demás partidos y distritos municipales también facilita que la socialdemocracia se pueda expandir tiene el PRM el desafío de provocar que eso ocurra el ámbito municipal el liderazgo municipal del PRM tiene que provocar eso y provocar eso falta provocar el pensamiento de Peña Gómez porque Peña Gómez era municipalista muy pero muy municipalista incluso el único político de esa generación municipalista era José Francisco Peña Gómez porque vos estábamos en los temas nacionales y Balaguer estaba en su tema de autoritarismo cosas esas entonces y de concentrar el poder etcétera y tú tienes una generación dentro de del PRM ante PRD que era municipalista Tirso Mejía Ricardo Tirso Mejía Ricardo si bien y a nivel de socialdemocracia Ibelice Prade Pérez Hugo Tolentino Dí Milagro Milagro esa generación es la generación que está en este discurso que estamos nosotros intercambiando usted Eso Mejía Ricardo hubiera estado diciendo quizás lo mismo que yo estoy diciendo pero mira en la vega hay una tradición porque hubo un alcalde del PRD en la vega Fausto Ruiz Ruiz Valdez que tuvo mucha incidencia y que ayudó mucho a la gobernanza y a la eficacia y a la transparencia hay que recordarlo y no tiene que ver eso con un partido determinado no porque en Verón Punta Cana por ejemplo hay un director de junta de distrito que está haciendo una buena gestión y él es del PLD porque en el campo municipal tú puedes tener gente con buenas prácticas de diferentes partidos bueno te deseo suerte Domingo muchas gracias nada el sábado esperamos San Francisco en el parque la ruta de la honestidad a las 4 de la tarde muy bien muy agradecido de este diálogo sobre este tema de la socialdemocracia en República Dominicana el discurso político a propósito del proceso electoral y de cómo se puede expandir la concepción socialdemócrata en República Dominicana señores muchas gracias por la compañía y gracias a Domingo por ofrecernos la oportunidad de este diálogo hasta luego